A ver qué tal le pega a Balón Parado Antelo, bien, golazo, goooooool, 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 lazo de Real Santa Cruz, no lo tenía Walter Antelo como ejecutor de tiros libres, le pegó muy bien al ángulo de la portería de Mustafá, confirma la victoria de Real en 43 del segundo tiempo, segundo gol de Antelo en el campeonato, Real 2, Nacional Potosícero. Qué buena ejecución, y yo creo que ninguno lo teníamos Antelo en esto, ¿no? Pegándole en una pelota parada, de chance, claro, buscándole el ángulo más lejano al arquero, y entonces... Tigo Sport. Tigo Sport.